¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mezguido y vamos a leer un cuento juntos. Este cuento se llama Juegos que jugamos. Escrito por Noe Saeitia, ilustrado por Cygne Nordin. Juegos que jugamos. Ok, miremos la foto. ¿Qué está pasando en la foto? Sí, los niños están jugando. Parece que están jugando tag, que en español se dice pega. Ok, voy a usar esta estrella para apuntar a las palabras mientras estoy leyendo, pero quiero que tú uses tu dedo cuando estás leyendo conmigo. Ok, ¿listos? Leamos juntos. Nos gusta jugar a la pega. ¿Puedes apuntar a la palabra nos? Nos, buen trabajo, aquí está. ¿Y qué están jugando aquí? Sí, béisbol, buen trabajo. Nos gusta jugar al béisbol. ¿Qué están jugando aquí? Fútbol. Sí, también en inglés se dice soccer, pero en español fútbol. Nos gusta jugar al fútbol. ¿Puedes apuntar a la palabra gusta? Y es una palabra de alta frecuencia. Sí, aquí está. Muy bien. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están jugando? Sí, están disfrazándose. Leamos juntos. Nos gusta jugar a los disfraces. Oh, mira, ¿qué están? ¿Qué está pasando? Están jugando a las casitas. ¿Has jugado eso con tus amigos? Sí, yo lo jugaba con Derenina también. Leamos juntos. Nos gusta jugar a las casitas. ¿Puedes encontrar la palabra jugar? Sí, muy bien, aquí está. Jugar. ¿Qué están jugando? Sí, a las escondidas. Eso también yo jugaba con Derenina. Nos gusta jugar a las escondidas. ¿Puedes encontrar la palabra a? A. Sí, aquí está la palabra a. Muy bien. ¿Qué están haciendo aquí? Jugando juegos de videos, ¿verdad? Ok. Nos gusta jugar juegos de video. Encuentran la palabra de. De. Sí, aquí está de. Aquí. Están al lado aquí del fuego, pero no están jugando, ¿verdad? Pero no jugamos con el fuego. Muy bien, amigos. Este era el final del cuento. Espero que les gustó. Los miro la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.